Están seguras? Si no, si no A ver hace rato si gritaron muy fuerte Donde esta el grito de las mujeres casadas? Ya se vio quien manda aqui hombre Ya se vio mandan las mujeres Si o no? El grito de las mujeres! La verdad hermano queremos Que haremos en mujeres? Queremos fueras porquerias No, ya me exigiste hombre No, no se Vamos los felices que estamos solicitando con mucho gusto para todos ustedes Claro, claro Recuerda realmente Compadre, compadre, compadre Que pasando eso? Ese loco soy yo Claro, claro, claro No debe de tratar a ningún evento que vamos Por aqui tenemos a mi buen amigo en el bajo Que se va a echar un palomazo Un palomazo Nomás de bien déjenme investigar el nombre como se llama Si si para presentarlo porque Si trae tantas ganas Se tiene que echarse un palomazo a nosotros Hermano Como te llamas hermano? Nico Nico en el bajo Ahora pues Ahí va palomazo Para todos ustedes Y con placerlo para aqui Para todos ustedes Que estamos buscando ¡Tú dices! que nos va a Candidate Un palomazo a mi Si es el palomazo a mi Hombre Ese va a estar El grito bonito San Panamaya Que nos va a Cancilla Los gritos de San Juan Para todos Que tenemos Unas personas que sąd ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!